En primer lugar, ha bajado el Partido Popular y por lo tanto el mensaje que se ha trasladado parece ser que no ha sido el correcto. Después de 33 años de gobierno del Partido Socialista en una comunidad autónoma donde existe el mayor índice de paro de España, ¿qué estaríamos pensando aquí en Segovia si en vez del 14% de paro que tenemos tuviéramos el 35% de paro que tienen la media de las provincias andaluzas? Desde el Partido Popular lo que tenemos es que tomar nota de los resultados. Ha habido otros partidos que han irrumpido en el panorama político. Ya había anteriormente tres partidos en el Parlamento andaluz y ahora va a haber cinco. Uno de ellos, lógicamente, al extremarse los mensajes, como es el tema de Podemos, ha fagocitado en gran parte votos de Izquierda Unida, como así ha sido. Y otro de ellos, nuevo, en este nuevo escenario político que ya se vislumbraba en las elecciones europeas, como es el caso de Ciudadanos, ha sido el que en mayor medida yo creo ha fagocitado parte del voto del Partido Popular en Andalucía. Yo creo que también ha pasado factura las políticas nacionales. Yo creo que ha sido un mensaje demasiado centrado en vez de en Andalucía en la política nacional. No creo que cometamos el mismo error en las elecciones municipales. Este va a ser un mensaje netamente municipalista porque aquí los que se presentan a las elecciones son los alcaldes de los pueblos y son las listas de los concejales y eso es lo que vamos a trasladar a los ciudadanos. Pues a lo mejor ha habido cierto voto de castigo a las políticas desarrolladas durante estos años, políticas de austeridad y políticas que yo he justificado anteriormente en un informe nuestro y que han sido necesarias, pero que sí que pasan factura al que se presenta a unas elecciones, como es el caso de Andalucía y que luego, como es lógico, no hemos sabido llevar a la mente de los andaluces el desastre económico que es esa comunidad autónoma por los gobiernos que ha tenido durante los últimos 33 años. Castilla y León, lo digo ahora en comunidades autónomas porque son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Educación, sanidad, servicios sociales, Castilla y León a la cabeza de España en esos servicios. Andalucía en la cola de esos servicios. Y son tres competencias que son gestionadas por comunidades autónomas de distinto signo. Bueno, pues parece ser que a los andaluces les va bien, estando a la cola en materia de educación, sanidad y servicios sociales, pero yo creo que en ese sentido los castellanos y leoneses somos más críticos y vamos a saber apreciar que estamos a la cabeza de esos servicios que presta la comunidad autónoma. Puede ser que en las Cortes de Castilla y León entren más grupos de los que hay ahora. Hay que tener en cuenta que solo hay el Grupo Popular, el Grupo Socialista y luego hay un representante Izquierda Unida y dos de la Unión del Pueblo Leonés, me parece que eran. Bueno, pues puede ser que haya algún grupo más que entre en las Cortes. Yo creo que será así, no lo sé, pero puede ser. Pero ya veremos a costa de qué formación política, porque como se ha visto en Andalucía, parece que las elecciones han ido peor a la oposición que al gobierno. Yo confío que en Castilla y León sea así también.